Hola hijos de Heidi, bueno aquí Javier Santaolalla Pero hoy de tranquis, hoy no les voy a comer mucho la cabeza Y es que me he venido unos días de descanso a la montaña Para descansar y reflexionar Y es que por estas tierras de aquí Caminaba Schrodinger cuando quería completar ese puzzle de la mecánica cuántica Si, nosotros ya sabemos que no solamente venía aquí a reflexionar Sino también a guarrear Y es que en las montañas hay muchísima física ¿Sabías que aquí la presión es menor que a nivel del mar? Que hay menor cantidad de oxígeno Que el agua no hierve a 100 grados Estamos recibiendo continuamente una mayor cantidad de rayos cósmicos Que también hay mucha más radioactividad natural Pero sobre todo, ¿sabías que aquí el tiempo pasa más rápido? Te lo cuento aquí, en Date un Vlog Aquí a unos 2000 metros por encima del nivel del mar Las cosas son un poquito diferentes Densidad La gravedad de la Tierra hace que la masa de aire que llamamos atmósfera Gire junto a ella La densidad de esta capa cae con la altitud De modo que cuanto más alto estamos por encima del nivel del mar Menos es la densidad de la atmósfera A unos 2000 metros su densidad ha caído hasta un 20% De hecho, la escasez de oxígeno se siente Y puede ser incluso peligrosa para el ser humano Produce cansancio, náuseas Hasta endema pulmonar o cerebral En ciudades muy altas como La Paz Esto es algo que se nota directamente Allí hay que hacer todo despacito Hasta coger Presión Consecuentemente la presión también es más baja Hasta un 20% Esto tiene efectos interesantes Por ejemplo, el punto de ebullición del agua Depende de la presión a la que te encuentres A mayor altitud, menor presión Y por lo tanto también es menor la temperatura A la que hierve el agua La presión atmosférica también tiene un efecto sobre la temperatura ¿Te has preguntado alguna vez Cómo es que en la montaña hace más frío Si estamos más cerca del sol? La conductividad térmica del aire depende de su presión A esta altitud Al ser la presión más baja También lo es la temperatura Por eso que si subes a una montaña Siempre es bueno llevarte una rebequita Que luego refrescan mis hijos Pesamos menos Pues sí, esta parece una buena forma de perder peso Obviamente no perdemos masa Lo que pasa es que la Tierra te atrae con menos fuerza La fuerza de la gravedad depende inversamente Con el cuadrado de la distancia Por eso cuanto más lejos estás del centro de la Tierra Menos fuerza ejerce esa sobre ti Y por lo tanto menos pesas Mayor altitud Menor fuerza de la gravedad Y por lo tanto la báscula marca menos peso Radiación cósmica La Tierra es bombardeada continuamente Por partículas de todo tipo Que vienen de todas partes del universo Un auténtico metralleo De partículas de altas energías Por suerte La atmósfera bloquea la mayor parte de estas partículas Y digo por suerte Porque estas partículas son tan energéticas Que serían nocivas para nuestros cuerpos Gracias a la atmósfera De hecho Para las futuras misiones humanas en Marte Este es uno de los problemas Que tienen que resolver los científicos de la NASA Si no quieren que sus astronautas Acaben fritos por la radiación en Marte Un lugar donde no están protegidos por la atmósfera Y es que la atmósfera marciana es muy fina Al llegar estas partículas a la atmósfera Se produce una colisión de partículas Lo que hace que se genere un chorro de ellas Igual que en los colisionadores Estas partículas que se generan a altísima velocidad Chocan con otras partículas Que generan unas nuevas partículas Lo que hace que se forme todo un chorro de partículas Que viaja hasta la superficie de la Tierra Son los Cosmic Showers O duchas de rayos cósmicos A nivel del mar Solo llegan las partículas que menos interaccionan Muones y neutrinos Pero según aumentamos la altitud aumenta por lo tanto el flujo de rayos cósmicos El número de partículas que llega Esta es la razón por la que los pilotos comerciales Llevan consigo dosímetros Para calcular la dosis de radiación que reciben Por estar continuamente viajando a altitud Y por lo tanto bajo una mayor afluencia de rayos cósmicos Que por cierto En la montaña también hay un mayor número de rocas Que tienen elementos radiactivos Como el granito o la pizarra Así que es normal que aquí a 2000 metros de altitud También sea mayor la radiación y la radiactividad natural El tiempo pasa más rápido Pero si hay un efecto curioso y llamativo De estar aquí en la montaña con respecto a estar al nivel del mar Es como fluye el tiempo La relatividad general de Einstein supuso un cambio profundo En la forma en que entendemos espacio y tiempo Según esta teoría espacio y tiempo Se distorsionan por la presencia de masa o energía La distorsión del espacio Se nota lo que conocemos como la fuerza de la gravedad Y es que esta fuerza no es más que el efecto De la presencia de un cuerpo en un espacio-tiempo curvo Pero... ¿Y la distorsión del tiempo? Pues aquí no lo notamos porque es imperceptible Pero el tiempo pasa de forma diferente Cuando estás cerca de un cuerpo masivo Algo que se ve claramente en la película Interestelar La gravedad de ese planeta ralentizará el paso del tiempo para nosotros Cada hora que pasemos en ese planeta serán... Siete años en la Tierra En la Tierra pasa lo mismo, claro, aunque no es fácil apreciarlo La gravedad es más intensa a nivel del mar que en una montaña Y por lo tanto el tiempo pasa más lento a nivel del mar Esto quiere decir que comparado con una persona que vive a nivel del mar Una persona que vive en la montaña envejece más rápido Relativamente De hecho, esta predicción de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein Fue comprobada experimentalmente en 1959 En un experimento en un edificio de 22 metros Comprobando la diferencia de tiempo entre el techo y el sótano Parece mentira que en un sitio como este, en las montañas Donde parece que se detiene el tiempo Sea precisamente donde pasa más rápido Así que creen que necesito yo más motivos para volver a mi playa A mis Islas Canarias ¿Qué es?